Música Que este partido no lo jugamos solos, también juegan otros, también juegan ellos, juegan quienes compiten con nosotros y quieren ganar este partido. Ahí vemos su retrato, todas esas variaciones de la derecha energuménica que tanto ponen nervioso al Partido Popular, dándose tanto por aludido. Son expresiones del miedo al prójimo, del rechazo al futuro, del odio a la diversidad y porque este partido juega nuestro futuro. Yo quiero que salgamos todos al campo a sudar esta camiseta, sin abanicarnos hasta que ganemos el próximo 7 de junio, a sudar y a trabajar muy duro, porque merece la pena. Y quiero que sepamos que los socialistas vamos a comprometer en el Parlamento Europeo, el Parlamento que viene, el Parlamento más decisivo de la historia de la Unión Europea, todo este trabajo inmenso que hemos hecho por mejorar España los últimos años. Ante una derecha que no ya ante la primera dificultad o la crisis, sino incluso en tiempos de bonanza, su primer instinto es siempre dar un tajazo y un zarpazo a los derechos de los trabajadores como perpetraron el decretazo en tiempos de bonanza, que no estarían haciendo ahora, si pudieran, cuando han llegado los tiempos de la dificultad. Nosotros les decimos a quienes lo están pasando mal en este momento de dificultad, estamos de tu parte. Tu preocupación es la nuestra y tu esperanza también. Saldremos de esta, no de cualquier manera, no por encima de quien sea, ni a coste de los más débiles. Saldremos de esta juntos y saldremos mejores. Le decimos a Mariano Rajoy, sabemos leer. Aprende Mariano a leer el veredicto de las urnas cuando te ponen en la oposición. Aprende a leer cuando gana el Partido Socialista, que esa es una decisión democrática de los españoles y las españolas. Aprende a leer en democracia de una vez. Le decimos a la derecha, lo sentimos por ti, lo sentimos por ti, si te das por aludida. Y de veras, lo sentimos, habrá que decirlo también, sentimos que en este país haya llegado un momento en que cada vez que alguien habla de un Doberman, la derecha se da por aludida. Lo sentimos por ella y por esos pobres animales que tampoco tienen la culpa. Pero les decimos con toda claridad que nuestros valores son mayoritarios y salimos al campo a ganar, a ganar el 7 de junio. Gracias. Gracias.